Atención, el 77% de los caleños desaprueba gestión del alcalde Jorge Iván Ospina según encuesta de Invamer. El mandatario se ubica como el peor calificado de los alcaldes de las cinco principales ciudades del país, por el país de Cali. Este 28 de junio se conoció la más reciente encuesta Invamer Pool que busca medir la percepción respecto a algunas situaciones sociales y la imagen de algunas instituciones y dirigentes del país. Una vez más, el ejercicio estadístico dejó mal parado al alcalde Cali, Jorge Iván Ospina, cuya gestión fue desaprobada por el 77% de los encuestados. Solo el 20%, dos de cada diez ciudadanos, lo aprobaron. Según la medición, Ospina se ubicó como el alcalde con mayor desfavorabilidad de las cinco ciudades principales de Colombia. Detrás suyo aparecen otros alcaldes como Daniel Quintero de Medellín con el 67% de desaprobación. Juan Carlos Cárdenas de Bucaramanga con el 61% y Claudia López de Bogotá con el 59%. Solo un alcalde, Jaime Pumarejo de Barranquilla, obtuvo un margen de aprobación superior al de desaprobación. El 55% dijo estar de acuerdo con su mandato, mientras que un 43% aseguró lo contrario. Frente a la medición anterior realizada hace dos meses, la desfavorabilidad del alcalde tuvo una ligera caída. En abril pasado llegaba al 83%, es decir, tuvo una disminución de seis puntos porcentuales. La desfavorabilidad de Ospina podría explicarse tanto por escándalos de presunta corrupción como en el caso de los contratos de la alcaldía de Nkali, así como por algunas salidas en falso que le han costado críticas de adversarios políticos. El más reciente caso fue una alerta emitida este mismo miércoles por uno de los sindicatos de las empresas municipales de Cali, el cual advirtió que la administración de Ospina estaría haciendo nombramientos a él en la empresa oficial de algunos de sus más cercanos colaboradores. Específicamente, la denuncia habla de que se beneficiaría al actual jefe de comunicación de la alcaldía, Luis Marina Cuellar. En uno de los más recientes episodios, a finales de mayo, lluvias de críticas llegaron contra el alcalde caleño, luego de que su perfil en TikTok, donde tiene más de 12.000 seguidores, publicaron un video en el que se ve sacando algunos pasos de baile. ¿Cuándo sabes que tienes en tu bolsillo 250.000 millones y ya casi se puede ir a disfrutarlos? Fue uno de los comentarios que generó la publicación en usuarios de esta red social. En cuanto al caso en Cali, desde diferentes sectores sociales y políticos de la ciudad se preguntan cuándo se darán a conocer resultados de las indagaciones que adelantan entes de control a lo que ya la Contraloría ha respondido que el proceso podría tardar entre dos y tres años como mínimo. Desde la entidad ya se ordenó el embargo de cinco cuentas y siete bienes del mandatario, así como el congelamiento de otras 21 cuentas bancarias de funcionarios implicados en una presunta red de corrupción. Desaprobación del presidente Petro también aumentó. La encuesta también indagó por la percepción del presidente Gustavo Petro, quien ya a justo casi 11 meses de haber llegado al poder. Los resultados no siguen favoreciendo al mandatario. Tras la pregunta en general, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Gustavo Petro se está desempeñando en su labor como presidente de Colombia? El 61% de los encuestados contestaron que desaprueban su gestión, convirtiéndose así en la cifra más alta registrada desde que llegó a la casa de Nariño y con un aumento de cuatro puntos respecto a la última encuesta realizada en abril. Temas como la paz total, los diálogos con el ELN, las constantes, aumentos en el precio a la gasolina, escándalos como el de la SGP Gabinete Laura Sarabia y la falta de concertación para sacar adelante reformas como la laboral, la pensionaria y la salud al jugado en contra del mandatario nacional. El estudio de INVAME realizó un total de 1.200 encuestas en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga entre la semana del 16 al 24 de junio. Por su parte, los márgenes de error son para el total de las muestras de Bogotá 4.9%, mientras que para los totales de las muestras de Medellín, Cali o Barranquilla y Bucaramanga es del 6,93%.